¡Suscríbete al canal! En un solo lugar, baja de Play Store nuestra aplicación global Tarika y desde tu celular, laptop o tableta ingresa al universo informativo de Tarika. Haz clic en nuestra página web y entérate de los más recientes hechos noticiosos del departamento. Disfruta de transmisiones en vivo, entrevistas y reportajes que también están a tu alcance en nuestras páginas de YouTube y Facebook. Infórmate y disfruta los clásicos de siempre escuchando Radio Global FM día y noche con una programación que te atrapará. Una persona bien informada toma decisiones correctas. Hoy mismo instala en tu dispositivo nuestra aplicación global Tarika y sé el mejor informado. ¡Ja, ja, ja! Está bueno el chat. Y ahora navegas más. Y a un mejor precio. Ese es nuestro nuevo paquetigo. ¡150 megas por dos luquitas! ¡Escúcheme a tu lado! ¡150 megas por dos bolivianos! ¡Carácter! ¡Qué paquetigo bello! ¡Tigo! Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATP. Hace 34 años asumimos un gran compromiso con la ciencia, la calidad y la sociedad. Formar médicos de excelencia con firmes valores éticos y solidarios. De nuestras aulas se titularon más de 5.000 médicos. Otorgando a Bolivia y el mundo profesionales de excelencia. Y hoy después de 34 años, reafirmamos este compromiso. Univalle. La respuesta científica al futuro.